Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Y otra cosita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Y yo no soy maninero Yo no soy maninero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Es la banda señores Es la banda señores Es la melodía que nos pone en el alma Que nos pone en el alma Luce alegría Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Y yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Cuando canto la banda Cuando canto la banda Me siento un fano Porque sé que es el himno Porque sé que es el himno Verá cruzando Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Allá arriba voy Yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti lo soy, por ti lo soy, por ti lo soy Que la mamá dulzura, que la mamá dulzura que lleve mientras pues nació en la llanura Pues nací en la llanura del sur, te meto arriba y arriba Arriba y arriba y arriba y yo no soy marinero Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré Aquí viene la mamá, aquí viene la mamá de Santa Cruz Una tierra muy vieja, una tierra muy vieja de Veracruz Ahí arriba y arriba, ahí arriba y arriba y yo no soy marinero Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré Lilongo, 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 tú nunca le pongas perro Cuando veas que mi sombrero me lo quito y me lo pongo Lilongo, 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 es un brero me lo quito y me lo pongo Lilongo, 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 es un brero me lo quito y me lo pongo Lilongo es una lejirita que se parece al carbón Yo le digo que es bonita, tiene gracia de montón Lilongo, 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 es un brero me lo quito y me lo pongo Lilongo, 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 es un brero me lo pongo Lilongo, es un brero me lo quito y me lo pongo Lilongo, es un brero me lo pongo Lilongo, es un brero me lo quito y me lo pongo Que bonita es la bomba, que bonita es la bomba en la marra Cuando todos la bailan, cuando todos la bailan en la enramada Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Mamba, bam, 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 Corazón que se cabra en la mamba, que se cabra en la mamba de nuestro sol Allá arriba, Allá arriba, Allá arriba, Allá arriba, Allá arriba iré Yo no soy maridero, yo no soy maridero, por ti seré, por ti seré, por ti seré No soy maridero, yo no soy maridero, por ti seré, por ti seré, por ti seré